¡Vamos a jugar Veo-Veo! A ver, señores, el Veo-Veo. Yo quiero, quiero, quiero explicar algo rapidito, ¿ah? ¿Por qué el papicha, de pronto en este cortecito, el papicha se ha puesto en su casaquita? ¿Quién es el papicha? Selín se ha puesto en su chompita. El coloro ya estaba con chompita. La madrina se ha puesto en su casaquita. Ah, no, ya estaba con la casaquita. Escúchame, hace rato he estado saludando como toda la dupro, pero he estado saludando al micro. Al micro, al micro. Le faltan sus lentes a la madrita. Ay, no sale, no sale, no sale. A toda la gente del Carmen. Ha mandado saludos, ha hecho su cherry, ha pedido canje, todo hecho ahí. O sea, nosotros nos ponemos casaca y ella no se pone lentes. Podría, podría. ¡Vamos a jugar el Veo-Veo, señores! ¡Ya, vamos! ¿Cómo se juega? El juego consiste en lo siguiente. Cada participante con su respectivo partner, pareja, tendrá que levantar una de las cartillas, mostrar la vaina. Y una vez que la muestre, quien esté al frente viendo esta imagen tendrá que describir sin decir la palabra que está aquí. La primera dupla, la primera dupla es papicha. ¿Con quién? Conmigo, papi. Y papichito. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Por qué? Hasta que por fin me cambiaron. Por fin. No, el año cambia, el año cambia. Es un año cambiante, es un año cambiante. ¿Y por qué? Y a mí me van a hacer competir con Celine, yo no quiero, me voy a... Te voy a extrañar. Te va a extrañar. Tres. Espera, espera, que me ha dado el chiflón. Dos. Uy. Uy, ahora. Uno. Tú no me vas a gritar como él, ¿no? Tres. Jamás. Ya. Uno. Las cosas han cambiado. ¡Apúrale! La usa para correr. ¿Pies? La usa para correr. Te la pones. Zapatillas. Dale. ¡Bien! Punto. Se pega. Para ir de viaje, pero chiquito, pero chiquito. Avioncito. Avioneta. Ya. La usa, por ejemplo, yo lo tengo puesto. Pañal. No, no, acá, no. Acá. Casaca. Porque hace mucho frío. Chompa. Pero para el... No se puede decir. Permeable. Para el aire. Chaleco. Con mucho aire. Cortaviento. Tres puntos. Tiempo, tiempo. Tiempo. Cerca acá hay... Uy, ahora, ¿cómo lo digo? O sea... Corta, palabras. Esto. Carretera. Fuente. No, no puedo decir el nombre, pues. Línea de narca. ¡Ya! Sí. ¡Ay, lo hizo Débora! Escúchame. Pisco. Ya, pero vas y pruebas un montón. Acá al costado. Cata, cata. Acá al costado. Pero hay bastantes. Este... Viñero. Pinto, pintos. Ya vi, viñero. No, déjame escucharte. Tiempo, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Pero, ya te. No. Ya te jodiste. Fuera acá. Cuenta, 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 cuenta. Muy bien, muy bien. Ya te no vale, ya te no vale. Cuenta, cuenta, ¿por qué te digo? No, ya te no vale. No, ya te no vale. Zapatillas. Punto. Avioneta. Punto. Cortaviento. Punto. Línea de narca. Punto. Viñedo. Punto. Cinco puntos. Tres, dos, uno. Vamos. Va. Ya, es lo que tienes en un caso de emergencia. ¡Oh, no! En un caso... Estúpido. En un caso de emergencia, en una caja, para emergencia, para cuando te enfermas o algo. Ya, rápido. Uno. Es una cosa cuando tienes que enchufar algo y no puedes enchufarlo de frente. Cállate, estúpido. Ya está, ya está. ¿Necesitas algo? No, necesitas algo. Eso, gracias. Bien, dos. Es que acá cerca son unas, unas, esto, que es una tierra que queda dentro del mar. Tierra, tierra... Y la gallesta. No, no, no. No, 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 no. Es una, una. Tiki, 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 pero chiquita. ¿Qué? Una, una cosa que yo abro para meterte. ¡No! ¡No, weón! ¡Para hacer música! ¡No, pero se metan! Marisol, cajón, no te conviene. Sí, pero chiquita. ¿Cajitas? Eso, gracias. No, eso. Esto. ¡Zapateo! Eso, gracias. Sigue. Es algo que llevo en la espalda para cagar. Joto. No, cosa para meter, cosa para meter. ¡Muchila! Gracias. ¡Tiempo! Mira, un ratito ya. El queque. Yo en verdad no me pico, pero cómo joder esto, me voy a meter igualito. ¡Yo te he soplado! ¡Han extraído! ¡Te he soplado! ¡En mí me has ayudado! ¡La he ayudado! A ver, dile, pues, dile. Te lo juro que ella te ha ayudado. ¡No te ha ayudado! Y estaba mal porque... Yo que no ayude la madrina porque más estorba es el que quiere ayudar. Gracias. Ya, preparado. Tres, dos, uno. Concéntrate, que no te distraigan. No lo voy a distraer igualito. Tres, dos, uno, va. Vamos, oye, sí, ¿qué es esto? Es un dulce para comer típico de Ica. Blanco por fuera, tiene pecanas adentro. Pecana, este, este, releno, este... ¡Teja! ¡Teja! Es algo que me pongo en el cuerpo para nadar en la piscina. ¡Hacé, ropa de baño! Es algo parecido a esto, pero chata, que también me pongo así. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No, no, no, no! Ya, es un... Es un... Lo que le... ¡Ay! Puedes pasar, puedes pasar. Ya pasó, pasó, pasó. ¿Ah? No, no pasó. Son como unos cerros donde puedes hacer también así... Luna. Eso se traga, pero no se mastica. Algo que usas para taparte el sol. Mentira, en las caderas. ¡Mombrero! Techo. Ay, a mí me encanta ir a un sitio donde puedes nadar. Hay olas, hay... Playa. Ah. Estadio. Algo para cerrar la maleta. Para cerrarle... Candado. Manos. Tiempo. ¿En algo, ah? ¿Estás en algo, ah? ¿Cuánto te hicieron? ¿Estás en algo, chibola? No, no, no. No, no, no. Momento. Al Tokia. Candado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El enfrentamiento entre Moria Kazan y Susana. Tres, dos, uno. Colín, colín, vas. Cúrate. Paltalón. Paltalón. A ver, a ver, a ver. Donde te echa... Ah, este... ¡Celín, escúchame! Donde te echas entre dos... Para... Eso no, eso no, eso no. Mecerse. Conchonete. Camaca. Sí. Uno. ¡Cállate! No, conchoneta también. ¿Algo, un aparato que... Cámara de fotos. ¡Cistracia! ¡No! 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 ¡Cámara, cámara! ¡No, lo que sale de ahí! ¡Claro! ¡Cajos, fotos, fotos! ¡Rápido! ¡Apúrate, sigue de mí! ¡Es lo que tomas para venir acá donde te quería mandar Octavio! ¡Ah! ¡Vino! ¡Es lo que te quería venir! ¡Cajos, vení! ¡No tomar! ¡Vos, vos! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es! ¿Tienes una cosa para... Libro, libro. ...ubicarte antes que existan Waze? ¿Qué? Para ubicarte... ¡Mapas! ¡No! ¡Bien! Para ubicarte en las calles. ¡No! 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 Voy a dormir cuando me voy a la playa y duermo ahí, armo una carpa. ¡Bien! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Siega de mí! ¡Has tomado un día! ¡Has tomado un día y todos los días de tu vida! ¡Vino! ¡Vino! ¡No, no hay vino! ¡No hay vino! ¡Fisco, fisco, estúpida! ¡Rápido! ¡Para alumbrar en los campamentos! ¡La, la, la, linterna! ¡Apúrate! ¿Quién lees que hace la finta pero nunca lees? ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡Un libro! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡Hay animales! ¡Ven! ¡En el mar! ¡Animales! ¡Logo de mar! ¡Sí! ¡Dijo Mara! ¡Dijo Mara! ¡Logo de mar! ¡Tú cállate! ¡Ese! 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 ¡Se han dado como tres minutos también! ¡Me están corriendo y yéndome huevada! ¡Uno! ¡No vale ponerme una ciega pues! ¡Tres! ¡Este no la hizo! ¡Logo de mara tampoco! ¡Cuatro! ¡Sí dije Lobo de mara! ¡Cinco! ¡Se te dijo Mara! ¡Seis! ¡No me dijo nada! ¡Entonces cómo te voy a hacer! ¡Siete! ¡Dijo Lobo de mara yo solita! ¡Ocho! ¡Me inventé! ¡Nueve! ¡Gracias! ¡Gracias chicas! ¡Listo! ¡Nadie nos va a ir a la... Oye pero nueve... Oye pero nueve en tres minutos... Señoras y señores es indiscutible. La pareja ganadora de este juego es... Papita. ¡Moria y Susana! ¡Muy bien!